El diputado local Enrique Barrios, perdón, diputado federal Enrique Barrios presentó una iniciativa que obligaría a los funcionarios públicos a presentar su declaración patrimonial. Una iniciativa para obligar a los funcionarios de cualquier nivel para que hagan pública su declaración patrimonial fue presentada por el diputado local Enrique Barrios en el Congreso del Estado la mañana de lunes. Abundan casos en los que funcionarios de cualquier nivel, directores de alcoholes, de comercio, de desarrollo urbano, secretarios, inexplicablemente tienen un nivel de vida superior al que su sueldo les permite. Con esta iniciativa se pretende que todo servidor público sea analizado de manera pública sin importar cargo y nivel. Muchos servidores públicos sorprenden cuando uno se entera que sus hijos estudian en universidades privadas y ellos son servidores públicos del tercer o hasta el cuarto nivel. Hablar de un director de adquisiciones, hablar de un director de mantenimiento, es hablar de sueldos modestos. El legislador aseguró que las declaraciones patrimoniales actualmente se llevan a cabo en los tres niveles de gobierno sin ser mostradas incluso a jefes inmediatos o departamentos de recursos humanos y administración. Ángel Giner, Noticieros Televisa.